... Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos... ...a este Directo a la Sierra, lunes 7 de febrero en Canal Sierra de Cádiz... ...hoy comenzamos una nueva semana, un nuevo día, lunes... ...en el que tenemos muchísimas cosas que contar... ...a lo largo del día, tendremos conexiones en directo... ...si todo va bien con nuestro doctor de cabecera en Ubrique... ...el doctor Antonio Rodríguez Carrión... ...hablaremos del COVID, de cómo se encuentra esa situación... ...que parece que va descendiendo, la verdad que... ...que por ahora y a falta de la actualización de hoy... ...de hoy lunes, cuando, al mediodía sobre todo... ...cuando la Junta de Andalucía da los datos del COVID... ...veremos si se mantiene esa progresión descendente... ...y podemos ir ya viendo la luz de, al final del túnel... ...en cuanto al COVID, después de estos dos meses... ...que hemos tenido bastante, bastante difícil... ...con, con la nueva variante Omicron... ...hablaremos también de, de, de noticias sobre todo relacionadas... ...tanto local, de la Sierra de, de Cádiz... ...como también de la, por parte de la Junta de Andalucía... ...con Juanma Moreno... ...también tendremos, eh, un tiempo para la cultura... ...con la presentación del libro... ...del que ya estuvimos hablando con su autor... ...eh, la semana pasada... ...eh, Ernesto Pangusión, autor del libro... ...eh, libro sobre la propiedad de la ermita de las montañas... ...y, eh, también estaremos, eh, en, eh... ...como decimos, en otros puntos de, de la comarca... ...y vamos a empezar, eh, con, por, por una rueda de prensa... ...que dio, el Partido Socialista Obrero Español... ...en Arcos de las Fronteras, en el que tuvo la visita... ...eh, aparte de, obviamente, el alcalde Isidoro Gambín... ...y Ana Carrera, eh, la, la diputada también de, 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 de Cádiz... ...también tuvo la visita de Alfonso Moscoso... ...eh, senador y vicepresidente también de, de, del PSOE... ...a nivel provincial... ...y, en definitiva, vamos a ver, porque han hablado... ...eh, de la reforma laboral, que fue aprobada la semana pasada... ...en el Congreso de los Diputados, eh, por, por, por un estrecho mínimo... ...por, eh, según cuentan, alguna que otra equivocación... ...y, en cuanto a los votos, y bueno, vamos a escuchar... ...esa rueda de prensa de Arcos de las Fronteras... ...del, del PSOE, que ha hablado sobre la reforma laboral... ...con estos tres protagonistas que acabo de anunciar... ...así que vamos a ver, esa, esa rueda de prensa. Bien, buenos días, desde el Partido Socialista... ...de Arcos de las Fronteras, queremos hablar hoy... ...de un tema candente de actualidad, como es el de la reforma laboral... ...una reforma laboral que para el Gobierno de España... ...siempre ha sido una prioridad, una prioridad que se ha conseguido... ...con la votación que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados... ...en Madrid, en el día de ayer, y que se consiguió consolidar... ...y aprobar el decreto de la reforma laboral en nuestro país. Y lo hemos hecho porque era una obligación, porque era una prioridad... ...y era una necesidad. Se ha hecho por cumplir con los requisitos que nos exigían desde Europa... ...por ofrecer mejores garantías a los trabajadores, fundamentalmente... ...trabajadores que van a ver mejoradas ahora sus condiciones laborales y salariales... ...gracias a esta reforma laboral. Una reforma que va a acabar con la precariedad y la temporalidad... ...de la reforma del Gobierno del Partido Popular. Y una reforma que fundamentalmente, fundamentalmente ha buscado el consenso... ...de los empresarios, de los sindicatos, junto con el Gobierno de España. Ha habido consenso, ha habido diálogo y es lo que quieren todas las partes... ...que están introducidas en este tema. En definitiva, se trata de una mejora para el sector de los trabajadores... ...que es lo que perseguía el Gobierno de España, es lo que perseguía el Partido Socialista... ...para mejorar las condiciones en todos los aspectos de los trabajadores. Pero para ello está aquí el Partido Socialista. El Partido Socialista, representado en Cádiz por la secretaria de Organización, Ana Carrera... ...y representado en Cádiz por el vicesecretario general, don Alfonso Moscoso. Ellos tienen la tarea encomendada de dar información y dar a conocer esta reforma laboral... ...para mejor entendimiento, para mejor conocimiento de todos los trabajadores... ...que estén interesados en saber de la misma. Yo quiero agradecer la presencia de los dos aquí en Arco de la Frontera... ...a Ana Carrera y a Alfonso Moscoso... ...por tener esta intención de dar a conocer información sobre una reforma... ...que nos afecta a todos y a todas. Por lo tanto, a ambos, muchísimas gracias. Y a continuación, le doy la palabra a Ana Carrera. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias, Isidoro. Gracias, alcalde. Y desde luego, gracias, Alfonso, por estar también hoy aquí. Nuestro vicesecretario general y senador también del Partido Socialista. Hoy, aunque tengamos las mascarillas, es inevitable ocultar la sonrisa... ...porque desde luego, lo que acaba de explicar el alcalde, lo que acaba de explicar Isidoro... ...bueno, pues desde luego es motivo para que los socialistas... ...y no solo los socialistas, pero desde luego nosotros nos sintamos contentos y orgullosos... ...por el trabajo que se ha hecho durante muchos meses por parte del Gobierno de España... ...por parte del Gobierno que lidera Pedro Sánchez. Desde ayer, bueno, pues todos vivimos, todos los españoles, porque por suerte los medios de comunicación... ...hoy en día, así nos lo permiten, pues vivimos un día y un hito histórico. El Congreso de los Diputados, como sabéis, refrendó la reforma laboral... ...y lo hizo, bueno, pues en una sesión, yo diría que es perpéntica, si me lo permiten también... ...pero creo que lo que hay que quedarse desde luego con esa sesión es con el resultado. El resultado que es la convalidación de una reforma que ha sido el fruto, desde luego, de un gran trabajo que se ha hecho... ...de manera conjunta en todo el Gobierno, pero sobre todo, y quiero destacar en conjunto con los sindicatos y la patronal... ...digo que es un acuerdo histórico porque es la primera vez que tenemos una reforma que cuenta con el apoyo unánime... ...tanto de sindicatos como de patronal, y lo que no es lógico es que en ese caso, en un contexto así... ...siga habiendo partidos como el Partido Popular que no sean capaces de votar a favor de algo... ...que lo que viene fundamentalmente es a mejorar la vida de los españoles, sobre todo con la generación de empleo. La aprobación de esta reforma laboral supone dar un paso de gigante en el modelo laboral que tiene España... ...que desde luego nos equipara, por fin, con los modelos europeos que nos sirven para que nuestro Gobierno... ...cumpla con las exigencias de Europa y que eso se demuestra porque somos el primer Gobierno que vamos a poder recibir fondos europeos... ...de fondos Next Generation gracias a que hemos cumplido con los compromisos que se habían adquirido. Esta reforma, que los detalles los va a explicar bien Alfonso, desde luego va a suponer acabar con la tan temida precariedad laboral. Y en una comunidad autónoma como la nuestra, como Andalucía, que actualmente sigue siendo la comunidad... ...que más desempleo aporta, que más parados aporta España, en una provincia desde luego como la de Cádiz... ...Alfonso, tú podrás decir, pero es inexplicable que diputados ayer del Partido Popular de la provincia... ...no votasen a favor de algo que si a alguna comunidad va a beneficiar, sobre todo, es a la comunidad andaluza. Por lo tanto, yo estoy contenta, estoy satisfecha y no puedo evitar estar orgullosa del Gobierno de España, de la labor que lidera Pedro Sánchez... ...y desde luego que estoy convencida que en una provincia como la nuestra nos va a servir para que esos trabajos, esos empleos que se creen... ...sean empleos estables, sean empleos de calidad, que esos trabajadores cuenten cada vez con la mayor protección... ...que se le dé la mayor prioridad a esas negociaciones colectivas. Hemos vivido hace unos meses lo que vimos en el sector del metal. Pues estoy convencida de que, gracias a esta reforma laboral, esas circunstancias que hemos vivido... ...pues van a hacer que todo sea mucho más fácil. Así es que yo no me voy a extender, Alfonso, porque no quiero que además nos repitamos... ...en lo que vamos a contar, pero reitero desde luego la satisfacción que hoy sentimos los socialistas... ...por la reforma laboral que ayer se convalidó en el Congreso. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias a Ana Carrera como secretaria de Organización del PSOE de la provincia de Cádiz... ...al alcalde de la Ciudad de Arco, a Isidoro Gambín, sobre todo por darnos la oportunidad para dar a conocer al conjunto... ...de los gaditanos, pero sobre todo al conjunto de los vecinos y vecinas de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...que va a suponer la reforma laboral que a partir del día de ayer, con la convalidación del Real Decreto que ya se aprobó en el Consejo de Ministros... ...en el mes de diciembre y que desde el 1 de enero la nueva ley laboral está funcionando en la provincia de Cádiz... ...entendíamos que era la aprobación de este Real Decreto un día histórico para el conjunto de nuestro país... ...pero sobre todo para los miles de millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. ...entendíamos desde el PSOE de Cádiz, por eso lo estamos haciendo en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...en el campo de Gibraltar, en Jerez y en la Bahía de Cádiz, explicando qué va a suponer para todos los trabajadores y trabajadoras... ...de la provincia de Cádiz, de la comunidad autónoma andalucía y del conjunto de país esta reforma laboral. Una reforma laboral que viene a devolver los derechos que los trabajadores y trabajadoras perdieron en el año 2012... ...cuando el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la última reforma laboral que hubo en nuestro país. Estamos hablando que esta nueva ley va a reducir la temporalidad de los contratos... ...va a reducir los despidos, pero sobre todo una cuestión muy importante es que va a dotar de seguridad jurídica a los trabajadores... ...sobre todo evitando el abuso de los empresarios en la utilización de determinados tipos de contratos... ...que se prolongaban en el tiempo, en los años y que no daban ninguna garantía de seguridad indefinida... ...a los trabajadores y trabajadoras y sobre todo que va a dignificar el sueldo de los trabajadores. Es decir, el Partido Socialista una vez más demuestra que cumple con la palabra dada. Había un compromiso muy expreso, muy concreto y muy determinado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...con el conjunto de la ciudadanía de nuestro país y en este ámbito en el que estamos hablando de la reforma laboral... ...con los trabajadores y trabajadoras, precisamente por dignificar un puesto de trabajo. Es decir, que con independencia de los estudios que tengan los trabajadores, de la capacidad del trabajo... ...se tenga no solamente el acceso al mercado laboral en las mismas condiciones, sino que se tenga un sueldo digno. Esta reforma laboral que comenzó a funcionar el 1 de enero de este año 2022 nos deja datos objetivos que realmente determinan que hacía falta esta ley. Es decir, en este año 2022 hemos comprobado a finales de enero que se han creado más de 238.000 puestos de trabajo en nuestro país con contratos definidos. Es decir, estamos hablando del 15,5% del total de contratos que se han realizado en España han sido contratos indefinidos. En la mejor época que hemos vivido en nuestro país, antes de la anterior crisis económica del ladrillo, nunca jamás se llegó ni al 10%. Es decir, más que con estos datos de contratos indefinidos ya merece la pena la ley de reforma laboral que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez. Indudablemente, como bien ha destacado Isidoro y Ana, esta ley nace del consenso. No es una ley que aprueba el PSOE, es una ley que el PSOE promueve y que realmente lo que se ha aprobado es el acuerdo que los empresarios de nuestro país, la UGT y Comisiones Obreras llegaron a un acuerdo. Es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado en esta crisis que otra forma de gobernar es posible. Es decir, diálogo y consenso. Y no cuando gobernaba el Partido Popular, que todo era ordeno y mando. Ellos proponían, ellos aprobaban y ellos imponían. Y esta es una diferencia más que marca la gestión de los socialistas, de ahí también la importancia. Indudablemente, los partidos políticos que han votado en contra de esta ley están votando en contra del acuerdo de empresarios y sindicatos, pero lo más grave están votando en contra de los trabajadores. Y precisamente ellos, los partidos políticos que han votado en contra tendrán que dar respuesta al conjunto de sus votantes por qué motivo nos quieren más derechos, más suerdos y menos precariedad para los trabajadores en nuestro país. Indudablemente, yo creo que todos somos conscientes que estamos en política para servir al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, esos partidos que han votado en contra tendrán que reflexionar por qué motivo están en contra de que los trabajadores de nuestro país tengan más derechos y tengan sueldos dignos. Indudablemente, esta reforma laboral está impuesta, está avalada por la Unión Europea e indudablemente el Gobierno sí o sí tenía que aprobar esta ley. Indudablemente, el Partido Popular, una vez más, como esta mañana hemos escuchado a través de los medios de comunicación, que va a interponer un recurso, quiere judicializar la vida política de este país. Es decir, nos amenaza en Europa que nos va a denunciar con el reparto de los fondos europeos, ahora nos amenaza con un nuevo recurso a la aprobación de esta ley laboral. Y, en definitiva, al PP lo que realmente le molesta es que España vaya bien, porque el PP es el partido de que, mientras peor le vaya a España, ellos piensan que electoralmente mejor le va a ir a ellos. De ahí que sean el partido del no. El no a la subida del salario mínimo interprofesional, el no a la subida de las pensiones, el no al ingreso mínimo vital. En definitiva, han votado en no en todas y cada una de los decretos, normas, leyes que el Gobierno de España ha llevado de forma reiterada y permanente para mejorar la vida de los ciudadanos, para dar respuesta a las necesidades del conjunto de la ciudadanía, para cubrir las necesidades de los más vulnerables, y ha votado que no de forma reiteradamente en el Congreso de los Diputados. Pero es más, el Partido Popular es el partido del negacionismo. El negacionismo está negado a todo. No debemos olvidar que cuando Pedro Sánchez se fue a Europa, trabajó, gestionó y consiguió los 140.000 millones de euros, que es la mayor inversión de la historia de nuestro país, de la Unión Europea, Pedro Casado, líder del Partido Popular, de forma permanente y constante con los líderes europeos, ha intentado por tierra, mar y aire que ese dinero no llegue. Cuando ha llegado el dinero está intentando malmeter para que realmente no sea efectivo la recuperación, transformación y resiliencia de nuestro país. En definitiva, estamos viendo, estamos observando, y el conjunto de la ciudadanía no va a perdonar, que el Partido Popular precisamente quiere gobernar a su imagen y semejanza. Es decir, el Partido Popular, la derecha, lo que quiere en este país es que el rico sea más rico y el pobre sea más pobre. Y ya lo demostró en la anterior crisis económica, cuando Pedro Sánchez en esta crisis ha demostrado que una reforma de gobernaje es posible, rajó y casilla, austeridad y recortes. Y ojo, cuando decían que no había dinero, el Partido Popular destinó 66.500 millones de euros, precisamente, exclusivamente, a los bancos. Si nosotros ponemos negro sobre blanco y determinamos las cuantías de lo que están suponiendo determinadas leyes, como puede ser el ingreso mínimo vital, que va a beneficiar a más de un millón de personas, no llega ni a 17 millones de euros. Si nosotros ponemos encima de la mesa lo que va a suponer la subida de las pensiones, estamos hablando de 6.500 millones de euros que va a beneficiar a cerca de 10 millones de pensionistas. Si nosotros valoramos lo que han costado los ERTEs, que han beneficiado a más de 5 millones de personas que se iban a quedar en la calle, estamos hablando de 17 millones de euros. Es decir, con todas las medidas económicas, sociales y sanitarias que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa, no llega ni al 50% de todos los miles de miles de millones de euros que destinó Rajoy a la banca. Es decir, a los amigos que ellos tienen, única y exclusivamente. De ahí que otra forma de gobernar es posible y que Pedro Sánchez, una vez más, el Gobierno de la Nación ha demostrado que cumple, cumple con los pensionistas, con los trabajadores, con los más vulnerables, con los pensionistas, en definitiva, con todos los sectores. Y precisamente la reforma laboral que se ha aprobado viene a dignificar, a dar dignidad y justicia a los trabajadores de nuestro país. Porque no se puede quedar con aquello que decía Rajoy, que le decía a las madres de los jóvenes que estaban desempleados en el 2012 y 2013, que se fueran a trabajar por 600 y 700 euros. Pues no, mire usted, lo que no podemos hacer y lo que no podemos permitir desde la izquierda es que los empresarios ganen dinero a costa de los trabajadores. Los empresarios, por supuesto, tienen que ganar dinero, para eso tienen sus empresas, pero a coste de la inversión y del rendimiento del trabajador, no de las costillas de los trabajadores. Y por ese motivo es esta ley, para dignificar a los trabajadores, para darle cierta estabilidad en sus contratos de trabajo y, sobre todo, para permitirles sueldo digno y que a nadie se le escape ni se le olvide. No es una ley impuesta, es una ley que ha consensuado los empresarios y los sindicatos de nuestro país y que, precisamente, el Gobierno de España lo que ha actuado es como el notario del reino para dar fe a ese acuerdo. Y el resto de partidos tendrán que explicar cuáles son los motivos por los cuales votan en contra de una ley laboral que viene a dotar de más derechos a nuestros trabajadores y que, precisamente, los intereses del conjunto de los partidos políticos deben ser siempre el servicio público al conjunto de la ciudadanía y no al servicio público de los intereses particulares de todos y cada uno de los partidos políticos que conforman el arco parlamentario en nuestro Congreso. Pues ahí queda, como hemos visto, esa rueda de prensa del Partido Socialista Obrero Español en Arcos de la Frontera con la presencia, aparte de, obviamente, el alcalde Isidoro Gambín y la diputada Ana Carrera con también el senador Alfonso Moscoso y en el que han hablado de esa reforma laboral que ha sido aprobada el jueves pasado, fue aprobada en el Congreso de los Diputados y ahí quedan todas esas reflexiones por parte de todas las personas que han participado en esta rueda de prensa del PSOE en Arcos de la Frontera. Vamos a ir de Arcos, en este caso nos vamos a ir también ahora hasta Bornos, en este caso en el Polideportivo de Bornos, donde se están realizando una serie de obras y en las que va a hablar el alcalde Hugo Palomar y vamos a escucharlo. Bueno, estamos haciendo una visita al inicio de obra del pabellón cubierto, el pabellón municipal cubierto, unas obras que se financian gracias a la Diputación de Gádiz, al plan Dispo Invierte y que tienen un presupuesto de aproximadamente 95.000 euros. En concreto lo que vamos a hacer es la colocación del suelo de caucho en el pabellón municipal, que es lo más significativo, pero también se van a hacer pequeñas reformas muy importantes para que el pabellón pueda estar en funcionamiento. Vamos a sustituir la zona de los focos, vamos a poner focos nuevos, también la zona que el cerramiento pues se va a arreglar ya que hay algunos desperfectos, se han limpiado y se ha hecho un mantenimiento general de la zona de cubierta y también pues la zona de las rejillas y ventanas del pabellón y de la zona de juego también se van a arreglar. También vamos a colocar en toda esta zona una grada de mampostería para que el pabellón pues esté muchísimo mejor. Esta, después de, me gustaría resaltar que después de que esté hecho el pabellón, de que esté terminado y recepcionado, es la segunda gran intervención que tenemos que hacer para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes puedan practicar deporte en unas condiciones mínimamente decentes, ya que cuando este equipo de gobierno de Izquierda Unida entró en el año 2015, el pabellón pues se mojaba completamente, era prácticamente inservible puesto que tenía muchísimos problemas de agua y de filtraciones de agua desde el techo. Lo primero que se hicieron a través de unas subvenciones de emergencia, de calamidades por inclemencia meteorológica me refiero, se intentaron hacer pequeñas reparaciones que la verdad no fueron, no fueron, no dieron su fruto ya que era poca la cantidad pero sí que es verdad que gracias a un plan de la Diputación de Cádiz conseguimos impermeabilizar el techo del pabellón con lo cual desde hace ya unos años un pabellón cubierto, el pabellón cubierto de borrón no se moja, arreglamos ese gran problema. Lo segundo y el segundo objetivo que teníamos era con la colocación del suelo de caucho para que nuestros deportistas pues puedan disfrutar de unas instalaciones en condiciones como los vecinos de Bornos y Goto de Bornos nos merecemos y hoy en día pues ya estamos trabajando en esa línea colocando el suelo de caucho y mejorando el pabellón también con diferentes fondos con fondos propios se han ido arreglando los vestuarios se han ido arreglando la carpintería. En total desde 2015 hacia aquí en prácticamente seis años se han invertido más de 200.000 euros en arreglar los desperfectos del pabellón es importante porque son 200.000 euros que no hemos podido destinar a otras instalaciones deportivas ni a mejorar otras instalaciones deportivas aunque también seguimos trabajando para que se mejoren como la reforma y el mantenimiento del campo de fútbol o las dos pistas de PADES o el campo de fútbol del Coto de Bornos pero me gustaría resaltar este trabajo que hemos tenido que hacer este equipo de gobierno de Izquierda Unida ya que cuando llegamos aquí estas instalaciones estaban pues prácticamente quedaban pena pero bueno al fin y al cabo gracias al trabajo diario al trabajo constante pues hemos conseguido la financiación necesaria para que para que se pueda poner en valor y lo dicho ya están empezando las obras para colocar el suelo y darle los últimos arreglos al pabellón municipal y esperemos que muy pronto nuestros deportistas puedan disfrutar de estas instalaciones y practicar deporte en las condiciones en las que se merecen Pues ahí quedan las palabras de Hugo Palomares hablando de esa inversión que se va a hacer gracias a Diputación del pabellón que van a cambiar pues el suelo además también de arreglar algunos desperfectos del pabellón en Bornos y con las palabras del alcalde Hugo Palomares en Bornos vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con más contenido aquí en directo a la sierra así que no se vayan que tardamos muy poco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!